¿Cómo se está trabajando con el Secretario de Energía? Estamos trabajando con el Secretario de Energía, justamente interiorizando el impacto que tiene para la provincia de San Luis, para la propia empresa de energía de San Luis. Y estamos, por supuesto, trabajando, tratando de sacar todo lo que más provechoso sea para nuestros beneficiarios. Y entendemos, interpretamos que a través de la empresa es donde abastece los lugares y los barrios más populares. Por eso es que es interesante, importante ver y escuchar todo lo que se va a ahorrar nuestros beneficiarios, nuestro pueblo de San Luis, tanto los trabajadores, bueno, jubilados, ya está establecido, ya hemos explicado que el proyecto establece que hasta 4 salarios mínimos vital y móvil van a acceder al 50%, es decir, que es donde nosotros creemos que va a impactar mucho más en los barrios más populares de la periferia. Entonces, bueno, estamos justamente trabajando y viendo este detalle, ¿no? Así que nos parece más que importante trabajar de la mano, sumando esfuerzo para poder lograr mayores beneficios que son muy efectivos para la provincia de San Luis. El pueblo de San Luis nos parece fantástico, ¿no? Estamos hablando de más de 91.000 beneficiarios de la provincia de San Luis, 91.000 beneficiarios. Esto va a ser un proyecto a 10 años, son 10 años el beneficio que es, eso es importante. Tenemos el presupuesto, sí, que también ha sido reimportante para la provincia de San Luis, estamos hablando con obras de más de 30.000 millones de pesos. Pero en esto sabemos que son por 10 años y es directamente a la parte más sensible, más vulnerable. Por eso es muy importante este proyecto y es muy importante que le podamos sacar todo el mayor provecho, ¿por qué? Porque no solamente es el gas por red, sino que también vamos a encontrar dentro de lo que es este proyecto de ley que también hay beneficio del gas, del gas envasado, ya sea por tubo o por garrafa. No, 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 no.